La necesidad de cuidar y alimentar el espacio El espíritu es uno de los fundamentos de la religión Baha'i en el mundo Para los Baha'i, Dios se ha revelado a la humanidad a través de mensajeros como Abraham, Krishna, Zoroastro, Moisés, Buda, Cristo y Muhammad Pero, ¿en qué creen los Baha'i? ¿Cuál es su filosofía espiritual? ¿Cómo desarrollan sus prácticas en el mundo? ¿Por qué son perseguidos en algunos países? Para hablar de todo ello nos acompañan los miembros de la comunidad Baha'i, Susana Torroella y Amin Egea Bien, pues de esa confesión, de esa comunión espiritual vamos a hablar en el día de hoy en Tierra de Sueños Desde Barcelona, desde España, para todas las televisiones asociadas aquí a esta su cadena Así como para los amigos de Miami Televisión y asociadas Vamos a conocer una forma de vida, un pensamiento, posiblemente una religión o simplemente una filosofía de vida Que ya es mucho Susana, muy buenas noches Hola, buenas noches Bienvenida, Susana Muchísimas gracias por la oportunidad Un placer, Susana A mí, muy buenas noches Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos Vamos a hablar de una confesión, de una religión, de una filosofía ¿Cómo os consideráis? La comunidad Baha'i, ¿qué dice de vuestra fe? Bueno, nos consideramos eso, una fe, una religión Un eslabón más de toda la cadena de religiones que Dios ha ido enviando a la humanidad a lo largo de la historia O sea, sois una religión más Sí, la última, que no significa que seamos la mejor, sino que somos realmente la portadora de los principios espirituales y morales que necesita en este momento la humanidad O sea, los demás no tienen principios espirituales y morales Sí, sí, por supuestísimo Lo que pasa es que muchas veces tendemos a separar nuestra vida, por decirlo de algún modo material, de nuestra vida espiritual Y está claro que nuestro espíritu es el que lleva dentro la calidad y la gracia de poder desarrollar ciertas virtudes, ¿no? Eso está bien, ¿no? Como dices que sois la portadora, suena a que sois como la única que puede aportar esa luz, ¿no? No, 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 en realidad vemos a todas las religiones como una sola Y todas las denominaciones religiosas como diferentes facetas de esa única religión de Dios, un Dios de todos ¿Todas tienen un tronco común? ¿La vuestra también? ¿Un tronco común? Sí Pues si debemos entender como tronco común su raíz, todas las manifestaciones divinas y por tanto todas las religiones, su tronco es Dios Bien, ¿vosotros también viene, vuestra religión viene de ese mismo Dios? Sí, pensamos que el origen de toda religión es el mismo, el creador de toda la humanidad Llamémosle Dios, Alá, de cualquier manera que le queramos llamar Y que él interviene en la historia de época en época, de acuerdo a las necesidades de la humanidad Trayendo enseñanzas espirituales para la humanidad, para ayudarla en su progreso espiritual y moral Para ayudarla a madurar Y los Baha'is pensamos que en esta época esas enseñanzas vienen de Baha'u'llá, que es el fundador de la fe Baha'i Baha'u'llá quiere decir la gloria de Dios Él nació en Persia en el siglo XIX y fue el fundador de la fe Baha'i Y todas las enseñanzas Baha'is giran en torno a la idea de la unidad de la humanidad Los Baha'is pensamos que para esta época Dios quiere que la humanidad se una Y todos los principios espirituales y morales Baha'is que Baha'u'llá ha traído Giran en torno a la idea de la consecución de la unidad del género humano Desde luego como idea no está nada mal, ya nos gustaría que se fuera así, ¿no? Y que todas las religiones dejaran de ser muchas y se convirtieran en solo una, al menos con un solo credo, ¿no? Al menos la gente no se mataría por decir que su Dios es el verdadero y no los demás, ¿no? Y los demás son infieles, ¿no? Hablamos de una confesión de una comunidad integrada de muchos fieles en todo el mundo ¿Estáis distribuidos en todos los países del mundo, Susana? Absolutamente ¿Cuánta gente de la comunidad Baha'i sois más o menos? Pues creo que ahora mismo alrededor de unos 6 millones o 6 millones y algo Y además, no por números, sino por posición geográfica Somos la segunda religión más extendida por todo el mundo ¿Vuestro credo en qué se basa, en qué se fundamenta? Hablabas de Baha'u'llá, ¿no? Siglo XIX, eso es una religión... Jovencita Jovencita todavía, ¿no? O sea, Baha'u'llá sería como un Krishna, un Jesús el Cristo Sería como un Moisés ¿Quién sería? ¿El nuevo Mesías enviado? Nosotros vemos a los fundadores de todas las religiones, incluyendo a Baha'u'llá Como manifestaciones en la tierra de Dios Consideramos que todos ellos encarnan cualidades divinas Y son portadores de un mensaje divino Así que nosotros vemos a Baha'u'llá a la par que a Jesús, que a Mahoma, que a Krishna, que a Zoroastro Que en definitiva, a los fundadores de todos los grandes sistemas religiosos Así que, de la misma manera que amamos al fundador de nuestra religión Amamos también a los fundadores de las demás religiones Porque para nosotros, al fin y al cabo, todos son lo mismo, tienen la misma importancia Y al fin y al cabo, todos dieron su vida y se sacrificaron por el bien de la humanidad No obstante, en otros credos, Susana, encontramos multitud de manifestaciones de ese Dios Si hablamos de los hinduistas, por ejemplo, pues sabemos cantidad de dioses que tienen Miles y miles de dioses Si nos quedamos con los católicos o con los cristianos Sabemos a quién tenemos que rezar en un momento determinado Santos, la Virgen, Jesús, el Hijo, etc. La triada, la trinidad, la santa trinidad ¿Dentro de la comunidad Baha'i también respetáis esos códigos? ¿O tenéis otros códigos? ¿Otro santoral? ¿Tenéis otra teología? Pues la verdad que en este caso Perdón Dentro de la comunidad Baha'i No existe el santoral Es una nueva religión Y dentro de esa nueva religión Hay un aspecto muy importante Y que está totalmente relacionado Con la madurez del ser humano Baha'olah, el profeta fundador Como ha contado Amin Dice que en esta época El hombre tiene que reconocer su madurez Y por tanto no depender de otros Sino de él mismo Para poder estar en contacto con Dios Por tanto En nuestra religión En nuestras creencias No hay intermediarios Cada uno a su forma Y en el momento que cree más oportuno Que lo pueda necesitar más o menos Dirige su rostro hacia Dios Y reza O le pide O le habla ¿Pero qué tipo de doctrina seguís Amin? ¿Hay algún libro Que basa un poco los principios Como unos diez mandamientos Por ejemplo? Sí, Baha'olah A lo largo de su vida Escribió más de cien volúmenes Y ellos son Esos volúmenes Junto a su correspondencia Son toda la literatura sagrada Baha'i Ahí se condensan todas las enseñanzas Y todos los principios espirituales Baha'is Y todas las doctrinas teológicas también Y entre ellos hay El que nosotros denominamos El libro más sagrado Que es el libro donde se codifican Las leyes y las normas de conducta Para un Baha'i Que nosotros seguimos Pero en realidad Todos los textos de Baha'olah Son para nosotros literatura sagrada Tan importante para nosotros Como la Biblia o el Corán O el libro de cualquier otra religión Hablas de leyes y de normas ¿No? Leyes que están numeradas Son diez, son veinte, son cincuenta Se leyes, son normas establecidas No sé Hay que leerse Setenta y dos libros Como en el caso de la Biblia Para reconocer que estamos delante De una sagrada sustitución Bueno, son Son unas cuantas No es una codificación de diez normas Sí, en realidad es un texto En el que van apareciendo las normas Pero son normas que van desde La prohibición de cosas tan obvias Como el asesinato O la crítica a las espaldas de la persona O el robo A prohibición de cuestiones como la esclavitud Prohibición de prácticas como la confesión O el besamanos Prohibición de maltrato a animales Cuestiones de tipo O sea que dentro de esas leyes y normas Hay prohibiciones como en cualquier teología Sí Sí Porque si no se cumplen Entonces, ¿qué pasa? ¿Vamos al infierno? No, no En realidad Incluso dentro de los escritos Baha'ís La palabra infierno Como que toma otra dimensión Baha'u'llá El profeta fundador Nos explica que realmente El infierno Lo que se nos ha enseñado Hasta ahora como infierno Es nuestro propio yo muchas veces El no querer hacer las cosas bien Cuando sabes que las puedes hacer bien Y cómo hacerlas bien Y ese es el infierno del que habla Baha'u'llá Y yo siempre digo algo Imaginémonos una ciudad sin semáforos Sin señales de tráfico Sin unas normas Para los miles y miles de conductores Que todas las mañanas salimos a nuestros trabajos en coche Sí, necesitan unas normas Necesitamos unas normas Y lo que pasa es que esas las aceptamos Pero cuando vienen de Dios Entonces ya empezamos a poner pegas Sin santos Sin representaciones gráficas Sin intermediarios El contacto es directo Con nuestro Dios interno Sí Siguiendo unos preceptos Son las leyes Son las normas que uno aprende ¿Uno puede aprenderlas? ¿O necesita tener esos libros? ¿Esa cantidad de libros Para seguir a Baha'u'llá? Uno las aprende por sí mismo En realidad El punto de vista Baha'i Tenemos leyes efectivamente Pero para nosotros el propósito de la vida Y la vida religiosa no consiste tanto En seguir normas Que hay que seguirlas Porque son para nuestro bien Como ha comentado antes Susana Sino que el propósito de la vida En realidad gira en torno al servicio Al servir a los demás Es ahí en el campo del servicio En el que nosotros desarrollamos Nuestras cualidades más humanas Desarrollamos la tolerancia La paciencia La perseverancia Y todas esas cualidades Al fin y al cabo Son lo que compone nuestro espíritu Así que para nosotros El desarrollo espiritual Depende en primer término del servicio Y de la aplicación en nuestras vidas De las enseñanzas morales y espirituales Que en realidad son las mismas En todas las religiones Todas las religiones Se enseñan a amar al prójimo A no hacer aquello que a los demás Que no queríamos que nos hicieran a nosotros Y eso en resumen Se define por la palabra servicio Entonces la vida de un Baha'u'llá Es una vida de servicio a los demás Y no, como antes decías Nosotros no creemos que haya cielo Ni infierno Pensamos que el espíritu Del ser humano Todos los espíritus Van a un plano espiritual Y según como sea Nuestro desarrollo espiritual En este mundo Nosotros viviremos en el otro De una manera o de otra Igual que el niño Al vientre de su madre Si no desarrolla Todas sus capacidades físicas En este mundo puede sufrir Por si por ejemplo No tiene la vista O no tiene un brazo O no tiene una pierna Porque este es un mundo físico Y necesita esas capacidades físicas En el mundo espiritual Nosotros necesitamos Nuestras cualidades espirituales Y estamos aquí desarrollándolas Igual que en el vientre de la madre Desarrollamos antes Las capacidades físicas ¿Creéis en la transmigración de las almas? No, no creemos en la transmigración De las almas ¿No es más allá Para un Baha'u'lláil? Sí, creemos en un más allá En un plano espiritual Que es eterno La vida en este mundo es finita Pero en el mundo venidero es infinita Y nuestra evolución Continúa en el otro mundo De forma eterna ¿En la reencarnación creéis, Susana? No, tampoco ¿Tampoco? No, no, no Nosotros creemos Como él ha empezado a contar un poquito Que realmente la vida del ser humano Empieza en el vientre de la madre En ese plano se tiene que desarrollar Para llegar al siguiente plano Que es el nuestro El material El del día a día Pero aquí tenemos un trabajo que hacer Y es desarrollar nuestro espíritu Crecer como je, como personas Y alimentar ese espíritu No olvidarnos De que Dios nos ha dotado Absolutamente a todos A todos de un espíritu ¿Nació en Irán? Sí, en Irán ¿De familia musulmana? De familia musulmana Y de una familia muy conocida en Irán Sí ¿Y cómo se entiende que una persona Tan aguerrida en esa doctrina ¿Verdad? Islamista En un momento determinado Al menos por la familia ¿No? ¿Le viniera esa iluminación? ¿Tuvo un enviado? ¿Tuvo un ángel? ¿Un San Gabriel II? ¿Eh? Porque ya sabemos Exacto Que hay un San Gabriel Que se les presentó a Mohatma ¿No? Sí Pues es una buena pregunta Una cuestión interesante Antes de Baha'u'llá Vino otra persona Que nosotros también consideramos Un enviado divino Se llamaba el Bad Le llamamos el Heraldo Porque él vino a anunciar Que vendría una figura Mesiánica Le prometió todas las religiones Un Moisés O una especie San Juan Bautista Para... Exactamente Baha'u'llá fue uno de sus seguidores Miles de seguidores del Bad Sufieron la muerte y la persecución En Persia A mediados del siglo XIX Entre ellos Baha'u'llá Y precisamente Estando en prisión En una prisión Que se llama el Pozo Negro Él tuvo una experiencia mística En esas experiencias Por ejemplo En el cristianismo Jesús Precisamente cuando se estaba bautizando Con Juan el Bautista Ve la paloma Que encarna el Espíritu Santo A él me refería yo Moisés Conversa con la zarza ardiente Mahoma Conversa con el ángel Gabriel En todas las religiones Existe ese episodio concreto En una experiencia mística Que está simbolizada De diferentes maneras Con una paloma Con un ángel Con... En la fe Baha'u'llá Que precisamente es una religión Que aboga por la igualdad Entre hombre y mujer Esa experiencia mística La encarnación del Espíritu Santo En ese momento místico Es una doncella Es una doncella Que se le aparece a Baha'u'llá En la prisión Y le dice Que él es el enviado de Dios Para esta época Y que en ese momento Empieza su ministerio Como enviado de Dios Y es curioso Que en la religión Que aboga más Por la igualdad Entre una mujer El Espíritu Santo Es la primera religión En que representa Al Espíritu Santo Como una mujer Y a partir de ahí Baha'u'llá Inicia su largo recorrido Esto fue en 1857 Salió de prisión Muchísimos compañeros Suyos de prisión Seguidos del BAP Sufrieron la muerte La prensa española Se hizo eco En 1852 ¿Esa experiencia mística ¿Cuál edad tenía? Pues tenía 25 años 25 años Efectivamente Fue desterrado a Bagdad En Bagdad Estuvo desterrado Hasta el año 63 11 años Y ahí fue nuevamente Desterrado A la capital Del Imperio Otomano Constantinopla Y antes de salir de Bagdad Hizo público Su anuncio De que él era enviado De Dios Para esta época Proclamó abiertamente Ser la manifestación De Dios Esperada por todas Las religiones Y a partir de ahí Sucedieron una serie De exilios más Destierros más Hasta que Fue destinado A la ciudad prisión De San Juan de Acre En 1868 Y ahí Yació confinado Hasta su fallecimiento En 1892 Estuvo 40 años En presidio Que no Efectivamente Vivió 40 años De destierro Y de presidio ¿Por qué llegó a la cárcel Inicialmente? Bien Porque sus Si la experiencia mística La tuvo dentro de la cárcel ¿Qué es lo que le llevó? Bueno Porque él era un seguidor Del Vab Como te decía antes Igual que su Jesús Tuve la experiencia mística Siendo un seguidor De San Juan Bautista Él era un seguidor Del Vab Y los seguidores Del Vab Como después Los seguidores de Bajolá Eran duramente perseguidos Por las autoridades Que los consideraban herejes Murieron miles Cientos de miles Ciudades enteras Fueron sitiadas Que se habían convertido Y se habían convertido En seguidores del Vab Fueron sitiadas Y sus habitantes Ejecutados Y en esas oleadas De persecución Bajolá Fue encarcelado En la capital En realidad No era una prisión Eran las cisternas Del palacio Se llama El Pozo Negro Era el Pues eso La cisterna Donde se almacenaba agua Para el palacio ¿Cuántos años Estuvo preso? En el Pozo Negro En el Pozo Negro Estuvo unos meses Apenas unos meses Hasta que fue expulsado Del país Y estábamos hablando De 1152 Murió en 1892 O sea 40 años de destierro De los que los 30 últimos Fueran de prisión continuada En esos 40 años Hubo episodios de tortura Bastinados Latigazos Intentos de envenenamiento Bueno, envenenamientos Para intentar acabar con su vida Etcétera, etcétera Pero finalmente falleció En lo que entonces Era la provincia de Palestina En San Juan de Acre Hoy es Israel Y ese es un lugar sagrado Para los Baha'is El centro espiritual Del mundo Baha'i Está también en Israel ¿Tenéis algún tipo De oración? ¿Algún tipo de mantra? Como tenían los budistas ¿Lleváis algún tipo De cuenta cada día? Como harían los de Hare Krishna Por ejemplo Que repiten mil veces El nombre de De su experiencia Más espiritual Es especialística Nosotros tenemos Rezamos Es una Para nosotros rezar Es alimentar el alma Y es comulgar con Dios Es comunicarnos con Él Y tenemos muchas oraciones A nuestra disposición Para ello Pero también Baha'u'llá Reveló Tres oraciones Para que eligiéramos Una de ellas Para recitar de forma diaria Así que tenemos una oración Para recitar de forma diaria Y también de forma diaria Recitamos 95 veces Una Decir simplemente Ya ha bajado la fa Que quiere decir Dios es el más glorioso 95 veces Cada día Cada día En el transcurso del día O todas seguidas Sí, lo podemos hacer Como uno quiera Pero mejor todo seguido Yo personalmente Lo hago todo seguido Y la palabra La oración es Ya ha bajado la fa Que quiere decir Dios es el más glorioso Y aparte tenemos una oración En la que testificamos Que Dios nos ha creado Y que hemos sido creados Con el propósito De adorar Y conocer Y conocer a nuestro creador ¿Y qué dice esa oración? ¿Cómo se escucha? Pues dice Soy testigo O mi Dios De que tú me has creado Para conocerte Y adorarte Soy testigo En este momento De mi impotencia Y de tu poder De mi pobreza Y de tu riqueza No existe otro Dios Más que tú El que ayuda en el peligro El que subsiste Por sí mismo Qué bonita Es una norma Que es para Que todos los días Recordemos De dónde venimos Y a dónde vamos En realidad Reconocer Que Dios nos ha creado Que Él nos ha puesto aquí Y que algún día Retornaremos a Él Y a vosotros A mí Susana ¿Qué os llevó A esta Esta nueva religión? Porque entiendo yo Que cada uno Tiene su experiencia mística En su momento Pero no todos somos Ni Mesías Ni Juan el Bautista Ni Jesús el Cristo No somos Santa Teresa ¿Verdad? Y tenemos una experiencia Espiritual A no ser que Sí que lleguemos A conocer un poquito más Ese corazón Esos sentimientos Que tenemos Y que no habíamos descubierto ¿Cómo os llega? ¿Por qué ese cambio? ¿Vosotros ya tenéis una confesión? ¿Ereis católicos? ¿Cristianos? ¿Ortodoxos? ¿Tenéis alguna religión? ¿Y por qué el cambio? Bueno, en mi caso Yo nací en una familia Baha'i Te puedo explicar el cambio De, por ejemplo Mi abuelo Que se hizo Baha'i en España En los años 50 O sus padres O sus padres por ejemplo Que también se hicieron Baha'i en España ¿De dónde eres? Es normal Mi abuelo es de Cartagena Mi padre es español Mi madre es iraní Así que soy Una mezcolanza Muy bien De culturas Y de... Pero mi padre También nació en una familia Baha'i Siendo español Y bueno Sus padres Son de los primeros Baha'i de España Los padres de Bursana Era una época difícil Para cambiar de religión Aquí en España En pleno franquismo En pleno nacionalcatolicismo Pero eran gente que buscaban Gente que querían cambiar el mundo Gente que confiaban En que Dios no deja sola a la humanidad Y que la religión Debe seguir guiando Los pasos de la humanidad Y investigaron mucho Encontraron la fe Baha'i Vieron que era una religión integradora Que no rechaza ninguna religión Que ve la religión Como un proceso evolutivo Y que se sitúa a sí misma Como parte de ese proceso evolutivo Y les llegó a su corazón Leyeron los textos sagrados de Baha'u'llá Les llegó a su corazón Tocó su alma Y decidieron hacer el cambio Y se bautizaron No existe ningún rito De iniciación O de ingreso a la fe Baha'i Simplemente la mera declaración En público de que uno se considera Baha'i Es suficiente En realidad en la fe Baha'i Apenas existen rituales de ningún tipo Solamente para el matrimonio Y para el entierro Existen unos muy sencillos rituales Y se hicieron Baha'i Y a partir de entonces Todo problema es para ello Por el contexto social que había La policía en casa Lo tenía muy fácil Lo tenía muy fácil Y en tu caso, Susana Pues prácticamente son historias paralelas Porque en el tiempo que el abuelo de Amín Conoció la fe Baha'i en Cartagena Mi abuelo ya era Baha'i en Terrassa Así que yo también vengo de una familia Con esas creencias Pero a mí me gusta Cuando has planteado la pregunta ¿En qué momento realmente tú te sientes enamorado de esto? ¿O sientes que esto va a ser parte de ti? Entonces muchas veces cuando uno nace Muchas veces no siempre Cuando naces en una familia La que te toca Porque esto es lo que Dios dispone para ti Tú naces con ciertas circunstancias Que después cuando eres mayor Tú puedes tomar la decisión de si quieres O no quieres seguir adelante Y como muy bien ha expresado antes Amín Realmente ser Baha'i Implica querer servir a los demás Y implica un compromiso con la sociedad Es decir, yo no voy a estar todo el día rezando Y pidiéndole a Dios Que se haga realidad la paz en el mundo Sino que me voy a involucrar Y voy a hacer todo lo posible Siempre que esté a mi alcance Para trabajar por la paz en la humanidad Eso está bien Además sois animalistas, entiendo, ¿no? Sois animalistas Estáis en favor de los animales Sí, evidentemente Respetamos los animales Y rechazamos cualquier tipo de tortura Y maltrato hacia los animales Entiendo yo que la implicación de los Baha'i Por ejemplo, hablas de esos temas sociales Que me encanta Susana, como tú bien sabes Cada día se mueren más de 20.000 niños en el mundo Por falta de hambre Ahora estamos viendo y hablando del cuerno de África Se están muriendo los niños Simplemente en ese tránsito De querer salir de una ciudad a otro Cuando veis que el Fondo Monetario Internacional El dinero que ha dado Que ha entregado para recuperar economías De muchos países Ese dinero que se ha entregado ya, por ejemplo Hubiera eliminado 50 veces el hambre en el mundo ¿Qué pensáis? Curioso, ¿no? Bueno, yo pienso mucho en uno de los principios Enunciados por Baha'u'lláh Que es la resolución espiritual De los problemas económicos Todos los problemas económicos También los políticos Todos los males que aquejan a la humanidad Al final Tienen un trasfondo espiritual Hay un problema moral en el fondo Hay una falta de valores espirituales Y una falta de valores morales Empezando por una definición incorrecta De lo que es el ser humano Una definición que hoy en día Defina al ser humano como Una unidad de consumo Cuando en realidad el ser humano Es mucho más que una unidad de consumo El ser humano es una gente Capaz de transformarse a sí mismo Y de transformar su entorno No es simplemente alguien que ha de consumir Para satisfacer apetitos inmediatos Empezando por ahí La resolución de los problemas económicos Tiene siempre una base espiritual Es decir, si no hay una base moral Si no hay un buen entendimiento De cuál es el propósito del ser humano Si no hay una ética Entonces pasan todas las cosas Que están pasando ¿Vamos a ser más libres Si conocemos más vuestra religión? Sí Más libres Y además yo creo que más conscientes De esa realidad de la que está hablando Amin De nuestra realidad como seres humanos Es que los problemas no se arreglan Con 50 millones de dólares Ni tampoco se arregla Haciendo un concurso Para recaudar fondos Eso es para arreglar un poquito En fin, un agujerito que se ha hecho Pero hay un problema mucho más profundo Y es que realmente nos hemos olvidado De nuestra parte espiritual Hay que cambiar mentalidades Y corazones Y corazones Sentimientos Emociones Transformar A veces lo intransformable ¿Verdad? Bueno Porque Igual que está el yin Está el yang Igual que está el de arriba Está el de abajo Aunque no queramos ponerle un nombre Hablo del demonio Y sus secuales ¿No? El hombre lleva en sí Tanto la parte bondadosa Como la negativa Todo Es importante saber En qué parte estamos Y qué es lo que queremos potenciar Qué queremos Sacar a flote De nuestro corazón Seguramente que la parte más positiva Busquemos ese noble arte De entender comunidades Confisiones Filosofías Credos Gente buena Que vela No solamente por su trascendencia Por ser mejor persona Sino porque el resto Del colectivo De la sociedad Así lo sean también Susana Torrella Miembro de esta comunidad Baha'i En el mundo Susana muchas gracias Gracias por la oportunidad Y encantada Un placer Susana Amin Egea Gracias Amin Gracias a vosotros Muchas gracias Gracias a ti también Por estar con nosotros En Tierra de Sueños Algo más Que hemos conocido esta noche En esta Tierra de Sueños Y es que Venimos hablando De cosas que al menos A nuestro juicio Nos parecen Francamente importantes E interesantes Hablamos de credos De confesiones De forma de entender El mundo de espiritualidad De conocimiento De ciencia De investigación De historia De tantas cosas Que a veces Pasan muy solapadas Por el mundo Y cuando De verdad Tienen más sustancia De la que nosotros mismos Nos imaginamos